Venga muy buenas tardes, buenas tardes, aquí estamos otro día más en el negocio. Así le damos gracias a Dios, así es como comenzamos. Después de una jornada, ¿verdad?, vamos al baile. Así como pueden ver, ¿verdad?, que nosotros somos negociantes, somos vendedoras, ¿verdad? Y así nosotros compramos productos, le metemos productos así a la carreta. Este es lo que nosotros ganamos, esto es, como decirle que esto es de que nosotros, de lo que nosotros vendemos, de lo que ganamos, así le vamos metiendo para ir superando y subiendo, así le vamos poniendo, ¿verdad?, producto a la carreta. Así es, ¿verdad?, como nosotros trabajamos con el producto. Que nosotros, de lo que nosotros vendemos, volvemos a comprar. Nosotros vendemos y compramos, así lo vamos superando, vamos superando y vamos, ahí vamos. Así, ¿verdad?, como nosotros, es como vivimos el día, el diario vivir con nuestros negocios. Hace sucesivamente de recorrido. Recordándoles y dejándoles ahí un contenido. Suscríbanse a los canales, suscríbanse al canal de Chato Gasparín Blog, denle like, compartan, vean los videos, que tienen buen contenido.